Para simular esta guerra, coloqué en un mapa 50 mexicanos en el norte y 50 peruanos en el sur. Cada país tendrá que trabajar en equipo para crear una base. Y también conseguir recursos para craftear el armamento que usarán para derrotar a su enemigo. Con el detalle de que estarán en modo hardcore, así que si mueren, su equipo estará en desventaja. Esto sucedió simulando una guerra en Minecraft. Para comenzar, los jugadores spawnearon en sus respectivas bases. Los mexicanos en la gran pirámide de Chichen Itza y los peruanos en el bello Machu Picchu. Cada país está situado en una isla protegidos por unas paredes gigantes. Estas paredes caerán cuando México y Perú estén lo suficientemente listos para la guerra. Ambos países se les dio un kit de inicio de acuerdo al rol que quisieran tener, recolector, médico o militar. Todos empezaron con lo básico, a recolectar madera y piedra para sus herramientas y lo más importante, la comida. Pero en Perú empezaba a haber poca comunicación. ¿Qué cultivo no está con agua? ¿Qué baboso? ¿Quién puso ahí? Mientras los mexicanos usaban el mar y el lugar a su favor para reforzar su base, descubrieron que la pirámide estaba hueca. ¿La pirámide está hueca? Ah, podemos hacer un carayama. Así que empezaron a planificar su fortaleza y a destruir parte de las escaleras para hacer una nueva construcción. Se pusieron de acuerdo para designar tareas y así avanzar más rápido. Los que van a ir a esperar, vayan a esperar. Los que estamos aquí. ¿La base? Los que estamos en la base, ok. Vamos a minar, vamos a minar. Unos exploraban la zona para conseguir comida y otros minaban de una manera muy eficiente. Piquen hacia otros lados. Piquen hacia otros lados. Y otros avanzaban con la nueva pirámide. Mientras, los peruanos resolvieron el problema de los cultivos y decidieron solo minar para tener armaduras de diamante. Pero posiblemente eso sea un problema en el futuro. Encontraron lava y se les ocurrió una idea. Uy, 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 hagan cubos para agarrar lava, huevón. Para quemar a los mexicanos. Que se vuelvan más. Expandieron un poco más sus cultivos. Hasta una granja de pollos tenían. Después de tiempo, se reunieron para repartirse los diamantes. Eso llamó la atención de algunos mexicanos. Tienen un chinguita de diamantes ellos, güey. Nosotras no mando pito todavía. Mientras, otros estaban más preocupados por conseguir semillas. Ya tengo semillas. Eso es cacao. El cacao lo mata, el cacao lo mata. Porque quieren conseguir un loro de la buena suerte. El loro de la guerra, chicos. El loro de la guerra. Ambos equipos descubrieron que las armas eran fáciles de hacer. Pero los peruanos seguían sin establecer un orden y comenzaron los conflictos dentro de Machu Picchu. Estoy aquí en la entrada de la mina, abajo. No, no disparen, no gasten balas subnormales. Son idiotas, son idiotas. La granada se gasta para cuando yo estuve peleando. A diferencia de los mexicanos que fueron muy estrictos con sus armas. Todos los que tengan granadas y humo dejenlas aquí en los cofres, ¿no? En Perú querían empezar a encantar sus armaduras de diamante. Así que aplanaron una zona para construir una estatua. Es un ritual a la Pachamama. Danos una vaca, Pachamama, danos una vaca. Pero aparte del cuero, necesitaban experiencia. Así que uno del equipo empezó a construir una granja de mobs. Pero nadie estaba enterado. Abajo, unos tenían otras prioridades. Y así fue como comenzó el primer desafío. Leonidas, por 32 diamantes, ¿habías un watertrop? Lamentablemente, no lo logró y fue la burla de su equipo. Esa misma noche terminó el tiempo que tenían en modo pacífico. Y los mobs comenzaron a spawnear. En Perú estaban muy tranquilos cocinando. Y fueron sorprendidos por los monstruos. En México les costaba llegar a los jugadores por la vegetación. ¡No comien las balas ahora! Ambos equipos estaban más preocupados por cuidar sus cofres de los creepers. A los peruanos les apareció un aldeano. Pero nadie podía encerrarlo. Así que la mayoría del equipo vino a ayudar hasta que lograron subirlo a un barco. Los jugadores notaron que la comida empezaba a bajar. En México empezaron a cultivar con polvo de hueso. Y en Perú un hombre se metió a cuidar a los pollos. La decisión de no construir un refugio empezó a ser un problema para los peruanos. Eran atacados por todos lados. ¡Pongan antocha, gente! ¡Pongan antocha! Los phantoms aparecieron y no tenían dónde cubrirse. No les quedó de otra más que gastar sus balas. Los mexicanos, a pesar de tener las armas en sus cofres, utilizaron espadas y hachas. En Perú descubrieron algo sumamente peligroso. Esto está lleno de piedra infectada con silverfish. La mayoría de los bloques de Machu Picchu eran silverfish. Aparecieron por todos lados y empezaron a colapsar por su mala organización. Unos querían a la bruja para el aldeano y otros morían por los silverfish. En México estaban mucho más tranquilos. Aunque la pirámide se estaba llenando de monstruos, pero se salvaron porque comenzó el amanecer. En Perú perdían las esperanzas. ¡No se fue la virgen! ¡Corre! ¡No se está diciendo que rompe la puta madre! ¡Me va a morir! Hasta que desaparecieron los mobs por el sol, incluido su aldeano. Los mexicanos salieron ilesos y en Perú uno de ellos perdió la vida y seguían sin ponerse de acuerdo para una estrategia. ¿Quieren calcer los muros anti-explosiones la puta madre? ¿No entiendes? ¡No! ¡Vamos a cachar de frente! Ambos seguían llenando sus cofres con loot de todo tipo. Los mexicanos empezaron a repartirse las armas para que todos estuvieran protegidos. ¡Tomen un arma! ¡No tomen más! También se daban el tiempo para seguir consiguiendo loros. ¿No sirve? ¿Por qué? ¿Qué tal y cuando nos disparan le dan al oro y no a nosotros? En Perú comenzaron a hacer una nueva trampa de mobs. Esta vez más ayudaban a la construcción y otros construían un refugio en donde estaba la Pachamama. Empezaban a avanzar, pero seguían con el problema de las balas. ¡No se gasten las balas! ¡Mierda! ¡Vamos! En México también aprovechaban para construir. Designaron a Marco para hacer una muralla por si los atacaban por la parte trasera. ¡Ahí te va, Marco! Te traje más piedra, Marco. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sabes nada, literalmente! Empezaron las excavaciones de túneles hasta la pirámide. Empezó la escasez de comida. Perú seguía apostando por los plantíos y los pollos. Y México vio más viable alimentarse de algas. ¡Sí, es una ucranialidad para comer! ¿Ni pedo? ¿Comida comida comida? Los mexicanos decidieron usar las pistolas para matar a los mobs. Era difícil matar a todos y los monstruos se les empezaron a acumular Unos tuvieron que recurrir a esconderse o morirían por los esqueletos Otros preferían minar por las noches y unos disfrutaban de la tranquilidad del mar En Perú seguían con el problema de los silverfish Por las noches les era imposible concentrarse en otra cosa Todo el equipo tenía que ayudar a matar a los silverfish Se multiplicaban exageradamente y ellos creían que no eran los únicos sufriendo En medio del caos los mexicanos tampoco dudaron en intentar el desafío del water drop Nadie quería arriesgarse hasta que llegó un valiente Se aventó y logró la hazaña en medio de muchos monstruos Los peruanos casi ya no tenían silverfish Usaron la estrategia de los botones para controlar a los mobs Pero aún así muchos murieron por las piedras infectadas Y otros se morían de la manera más absurda Mientras ellos sufrían en México celebraban el triunfo del primer desafío Que lo sepas que todo tu team está orgulloso de ti Irónicamente el desastre de los silverfish le ayudó a los peruanos a avanzar Su prioridad seguía siendo un aldeano y una bruja sin importar el sacrificio Para su mala suerte amaneció y de nuevo perdieron a su aldeano Ambos países tenían momentos de paz por ahora Llegó el momento del siguiente desafío por un jugoso premio Cada país tendrá que construir una base para protegerse de los ataques del equipo contrario Los dioses elegiremos la mejor tomando en cuenta el diseño y la creatividad El país ganador obtendrá un tótem para cada integrante de su equipo Los peruanos tenían ventaja porque habían pasado mucho tiempo en la mina Tenían muchos materiales pero seguían sin ponerse de acuerdo Estamos aquí construyendo la base pero nadie está contribuyendo Al igual que en México construyen una muralla antiexplosiones en las orillas y en el centro de Machu Picchu Le colocaban agua para que no se destruyera pero no siempre la ponían bien ¡No! ¡El agua! ¡No! ¡Ya está! Los mexicanos comenzaban a construir dentro de la pirámide Todos estaban concentrados hasta que Eso motivó a los peruanos y todos llegaron a ayudar Reparaban y reemplazaban los desastres de los Silverfish Rápidamente terminaron el cuarto principal En México había mucha tranquilidad en la superficie porque todos estaban en las minas recolectando piedra Mientras unos construían torres de vigilancia en el mar Los peruanos hacían lo mismo y mostraban su desesperación A pesar de los problemas Perú se había recuperado en tiempo récord Pero algunos no estaban contentos Debo decir que la edificación no se ha quedado como el culo Ambos equipos contaban con un refugio al momento de que llegó el huracán ¡Oh no hermano! Todos, todos, todos al spawn Los peruanos ya tenían un búnker Así que ya no se preocupaban por los mobs pero sí en otras cosas Es sorpresional pero los mexicanos ya están full diamante creo Los mexicanos tenían problemas Un chico murió por un creeper Provocando que muchos mobs quedaran atrapados en el hoyo Lograron controlarlos y se pusieron a reparar esa parte Dentro de la pirámide también tenían problemas Fueron muy cuidadosos con los creepers para que no destruyeran su avance Ambos equipos estaban desesperados por munición Así que dio inicio el desafío del PvP Cada país tiene que elegir a un representante para hacer un 1v1 El ganador tendrá munición para cada habitante Es que esté full diamante, Dante, Dante tú puedes Ah yo voy, yo voy Este de ahí, este de ahí, este que está aquí Los peruanos preparaban a su peleador con el mejor loot Y con objetos chetados que los hacían estar confiados Es pelear, no humillar hermano Ya ganamos, ya ganamos En México solo le dieron comida y buena suerte a su peleador Suerte papi, suerte Vamos, vamos Natan Los peleadores fueron tepeados a la batalla El mexicano se dio cuenta de que no estaba muy preparado La pelea comenzó Dante no dudó en atacar Los dos intentaban dar golpes críticos Dante fue el primero en usar lava pero falló y después se quemó a sí mismo Ambos se habían comido algo para resistir los golpes En medio de todo llegó el oro de la guerra a apoyar al mexicano Dante esta vez sí dio con la lava pero loco tenía zanahorias doradas Parecía que Mex estaba por morir pero utilizó una enderpearl para salvarse La zanahoria lo seguía salvando y volvía a la pelea Dante se quedó sin comida y tuvo que huir Ya no podía correr ni regenerarse Mex loco no le daba ninguna oportunidad hasta que dio el golpe de la victoria En Perú estaban muy enojados y frustrados por el resultado La madre ya hay que fusilar a todos los mexicanos Los mexicanos se reunieron en lo alto de la pirámide para recibir sus dos cargadores de balas Celebraban la victoria de su amigo con fuegos artificiales Este desafío hizo que aumentara la rivalidad entre ambos países Si los peguanos quieren llorar aquí no eh aquí no Durante el pvp los países avanzaron con sus construcciones En México pusieron su nombre para mostrar su nacionalismo En Perú ya tenían sus estructuras con techo y un puesto para snipers Pero estaban muy desesperados Al parecer no consiguieron hierro suficiente para armas porque no exploraron toda la zona Me ofrecieron hacer una estatua de mi cara a cambio de armamento Unos estaban en desacuerdo de hacer la estatua Solo un peruano mostraba interés en hacer la estatua Ambos países estaban cerca de terminar sus bases Y con ello se acercaba la caída de las murallas para la guerra Los peruanos ya tenían helicópteros pero estaban investigando como hacerlos volar También tenían lista la estatua ¿Qué es esto? ¿No se parece a mí? Da los materiales y luego te quejas wey Esa falta de respeto me hizo enojar y les di un correctivo accidental Denme a Johan, necesito darle un correctivo ¡Ah perdón! ¡Se me parece que sí! ¡No! ¡Hijo de Dios! Mascotita fue revivido Se formaron todos para entregarles un cargador de munición por la estatua En este punto los peruanos seguían sin tener un orden ¿Qué hicieron con el hierro que estaba en el horno wey? Con hierro Había un wey, no jodan, se lo robaron, están tontos Era momento de ver sus bases para el desafío final Los mexicanos le hicieron tributo a sus caídos La entrada de la pirámide tenía los colores de su bandera Al entrar había un pasillo en el que tenías que agacharte para pasar A un lado tenían el pasillo a las torres de vigilancia Para llegar a ellas había que recorrer bastantes túneles Acá está la primera que tenemos, la segunda no tenemos nada Había que subir unas escaleras y arriba esta era la vista que tenía para cuidar la parte de atrás La pirámide estaba rodeada de murallas y por la parte frontal con trincheras anti-explosiones Acá es abajo de la pirámide donde podemos campear por si nos quieren atacar Adentro de la pirámide tenían más cosas Letreros con mensajes muy emocionales Ok, lo conoces, supongo que ya lo conoces También le hicieron un hogar a su loro de la guerra y por último una sala de cofres Era el turno de los peruanos Al entrar a su base tenían la zona de cofres, hornos y cultivos Por atrás había una escalera que te llevaban a los lugares de vigilancia En una entrabas por un pasillo y subías a una torre Y en cualquier momento se llega a acercar a alguien y... La torre estaba justo enfrente de la otra y eran muy similares Me presumieron sus anti-explosivos y los pusimos a prueba ¡Quítate, quítate! ¡Va a explotar! Tenían una zona de campeón y me revelaron su estrategia Más que nada defensiva, quedarnos aquí a esperar y matar todos juntos Sus techos estaban muy bien protegidos contra explosiones y también las puse a prueba En la montaña tenían una base para snipers Para subir tenías que usar las enredaderas Te puedes tirar el camino con el agua, así que te da la ventaja Pero gastaron su ventaja antes de tiempo ¿Quién dice que todavía no podemos subir? Los ganadores del desafío fueron los mexicanos Su base estaba mejor organizada ¡No gasten balas! ¡Changos! ¡Changos! Les fueron entregados sus tótems a cada integrante Los peruanos estaban muy decaídos por la noticia ¡No se va a sufrar! En el chat había mucho enojo, peleas y burlas ¡Vamos a criticar tu video! A los peruanos se les dio un arma como premio de consolación Mientras organizaban sus inventarios, las murallas de vetro caían Ahora podían explorar más el mundo Afuera encontrarían estructuras con cofres llenos de munición y mejores armas También podían atacar Pero ellos no sabían dónde se ubicaba el enemigo México estaba en la zona norte y Perú en la zona sur Apenas se amplió la zona, los peruanos probaban la eficiencia de sus aviones Pero fallaron en el intento y perdieron a un piloto ¡Ah! ¡No se va a atacar! Estrategia, llevaban un tanque por si las dudas Mientras en México se reúnen todos para planear su estrategia Perú decidió que ya no les servían los pollos que tanto cuidaron Así que los mataron a todos ¡La única comida que tenemos! ¡Olvídense de los pollos! ¡Mátenlos ya! ¡Mátenlos! Empezaron a mandar aviones para buscar la base de los mexicanos por aire Pero unos no llegaron muy lejos porque querían regresar a encantar sus armaduras Todos los peruanos regresaron a su base para encantarse Solo lograron conseguir cuatro estanterías Pero con eso bastaba para estar en ventaja Estaban buscando un peruano para que regresara a encantar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Leo? ¡Leo! ¡Ven! Pero él se fue solo y consiguió las coordenadas de los mexicanos Desobedeció las órdenes e intentó atacar ¡Manzanas encantadas! ¡Está fresco! ¡Ah! ¡Huena fresco! Lo lutearon y se repartieron las manzanas y las municiones del peruano Debido a esto unos mexicanos se quedaron a cuidar la base por aire y otros salieron a buscar la base de Perú por tierra Unos peruanos despejaron en avión hacia las coordenadas y dieron con la base Aterrizaron en una montaña cercana para investigar Bajaron por la montaña y dieron con un mexicano Le dispararon pero intentó huir Lo siguieron y lograron cazarlo Lo lutearon y regresaron a su base con el portín Ahí preparaban un tanque y decidieron esperar a que los mexicanos vinieran hacia ellos Mientras los exploradores de México caminaban por el mapa luteando las estructuras Gracias a esto su armamento se hizo más poderoso Un drop cayó en las montañas ¡Que el avión vaya por el lute! El avión iba en camino y se encontró con unos mexicanos ¡Hay siete mexicanos en el lute! ¡Justo le pasé! ¡Justo le pasé! El peruano tuvo suerte de que nadie más fue por el lute y se quedó con el botín especial Su avaricia le ganó y no lo compartió con nadie Unos mexicanos llegaron a Machu Picchu Los disparos empezaron y los peruanos estaban en ventaja por ser su territorio Ambos aventaban humo para desorientar ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No creo! Un mexicano cayó Los otros retrocedieron y los peruanos aprovechaban para lutearlo Los otros dos regresaron a atacar Los rafagazos eran desde lejos y un mexicano traía sniper Los peruanos hacían que retrocedieran poco a poco Los mexicanos se encontraron con uno que les quería llegar por la espalda Y lo persiguieron para terminar con él ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Cuando lo acorralaron el peruano hizo TP a su base ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi muero! Los peruanos habían vencido y regresaron a su base a regruparse Un mexicano se quedó escondido a esperar su contraataque Los mexicanos prepararon sus vehículos para mandar refuerzos Un mexicano llega a Machu Picchu y hacía reconocimiento visual de la zona ¡Avión! 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 Los peruanos disparaban para derribarlo pero fallaron Aprovechó que recargaban para aterrizar en la montaña ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! Se quedó ahí y lo ignoraron porque descubrieron a su compañero queriendo entrar a Machu Picchu ¡Bien! ¡Tenemos buena defensa! ¡Tenemos buena defensa! ¡Sí la hacemos! ¡Sí la hacemos! Nadie de los peruanos acertaba y el mexicano estaba logrando escapar Intentó subir a un helicóptero pero no lo permitieron Se metió en el agua y le seguían disparando hasta que logró llegar a la orilla a salvo Mientras sucedía esto los que estaban loteando también se dirigieron hacia Machu Picchu Se adentraron por la parte lateral sigilosamente Los peruanos no se dieron cuenta porque estaban peleando con el del agua Los peruanos los veían pero estaban confundidos porque estaban rodeados En los cielos se veía otra aeronave Era un bombardero mexicano que llegó a apoyar Machu Picchu estaba cayendo Los bombardeaban por todos lados Todo estaba en llamas y los peruanos seguían sin trabajar en equipo El equipo táctico estaba esperando su momento para atacar El chico que llegó en el avión seguía en la montaña El tanque encontró a un mexicano y ambos dispararon Pero estaba bien cubierto y le vació todo el cargador para destruirlo Del otro lado de la montaña había una batalla de snipers El peruano bajó pero no pudo hacer nada contra la puntería de Ángelo Fue a lutear y eso lo distrajo porque no se dio cuenta cuando le llegaron en un avión El peruano se acercó con su minigón y no dudó en apretar el gatillo El mexicano intentó huir pero Matt no se lo permitió Los peruanos no sabían de dónde los atacaban y eso creaba confusión Cuidado gente están agachados y no los van a ver así Los del otro lado de la montaña comenzaron su ataque cuando los vieron desprotegidos Un peruano fue a lutear a su compañero y fue una mala idea Eso les dio confianza y bajaron de la montaña para rushear Otro seguía matando desde la montaña Han matado con un franco y eso no tiene perdón de Dios Los militares mexicanos entraron a la base y sin piedad eliminaban a los peruanos Los mexicanos seguían teniendo buena comunicación para no traicionarse Los peruanos perdían la noción del espacio y los mexicanos se aprovechaban de esto Aprovechaban para lutear lo último porque solo quedaban dos peruanos Uno de ellos se metió en una de las torres y la intentaban dar desde el árbol Intentó defenderse con granadas pero fue inútil Intentó escapar pero ya lo tenían localizado y lo rodearon En Perú las cosas seguían muy tensas El último de ellos se metió en el búnker a esperar su destino Tardaron en encontrarlo pero al final dieron con él En México era una fiesta por su buen desempeño También fueron a Machu Picchu para culminar de manera épica la guerra Lanzaron una bomba atómica que al momento del impacto hizo desaparecer cualquier rastro de Machu Picchu La explosión dejó un enorme cráter con un humo que llegaba hasta la atmósfera Anunciando que México había sido el vencedor de esta guerra Chicos si este video llega a 3000 likes hacemos una revancha Recuerden que si quieren participar en estos eventos Síganme en todas mis redes sociales porque ahí es donde los anuncio Y ahí pueden estar más al pendiente Espero que les haya gustado el video Y yo creo que el siguiente va a ser Grebelandia contra África ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!